Hola, bienvenidos a Vivo para Ser Libre, por aquí Vanessa Cárdenas, mentora cuántica y digital. Hoy en día tengo tres productos digitales en el Hotmart, mi libro de Vivo para Ser Libre, mi guía para dar el salto cuántico y el e-book de alimentación compatible y terapia holística. También soy parte de Seminarios Online, que es una parrilla de cursos digitales online que te permite a ti ganar el 80% de comisión. Además, que vas aprendiendo de todos esos cursos que puedes empezar a aplicar ya para tú ser un emprendedor, una emprendedora digital o también para ofrecer servicios. Y tengo un blog en viveparacellibre.com donde tengo todos esos cursos deliciosos que te ayudan a aprender a comer rico, dulce y saludable. Y también estoy siempre escribiendo en mi blog sobre muchos temas interesantes del dinero, de la abundancia, del ser interior, de la manifestación, de la cuántica para ayudarte a ti a trascender. Este es mi libro de Vivo para Ser Libre. Aquí yo relato toda mi experiencia, pero me baso en la ciencia, me baso en la cuántica, me baso en la neurociencia, en la epigenética, precisamente para ayudarles a ustedes a tener una vida mejor a partir de mi experiencia. ¿Qué pasa con la cuántica? La cuántica, tenemos un mundo subatómico, ¿ok? Que es un campo de posibilidades y eso es una nube de energía a ondas. Lo que es información y conciencia. Que cuando tú observas, eso se colapsa en una partícula. Es decir, tú ahorita estás, en este momento, estás poniendo atención a esta presentación, ¿sí? Dentro de ti hay pura vibración. Hay pura energía. Entonces, cuando tú pones atención, ya estás haciendo que se colapse esa tensión en una experiencia. Entonces, somos 99,999% energía, es decir, ondas vibratorias, y solamente el 00,0001% es materia. Entonces, el mundo subatómico es un campo de posibilidades, donde tenemos información y conciencia. Que al ser observado, generamos una partícula de experiencia. Entonces, la energía produce resultados, ¿sí? Y ese resultado es un pensamiento en acción que materializa la idea. Y las emociones y los pensamientos deben vibrar en una misma frecuencia para nosotros poder materializar. Por eso, el entrenamiento mental es muy importante. Muy importante cuando tú entrenas tu mente porque tú, primero, entiendes la importancia de pensar en positivo. Gestionas tus emociones para siempre estar pensando en positivo. Vives desde tu momento presente. Y entiendes que todo lo que tú pienses lo vas a manifestar. Entonces, te vuelves un imán. Un imán es un observador consciente, donde sus sentimientos atraen deseos. Que depende de lo convencido que estemos, ya que eso atraeremos. El universo es una experiencia física. Esa experiencia física es abundancia. Sino que los seres humanos nos saboteamos y nos dañamos nuestra vida por todas las situaciones que venimos acarreando de nuestro pasado. Pero nosotros somos abundancia. Y cuando nosotros comprendemos y entrenamos nuestra mente hacia la abundancia, todo se empieza a dar. Y la vida es mucho más bonita. Mucho más consciente y mucho más placentera. Lógicamente tienes calidad de vida. Entonces, tienes conciencia, atención enfocada, fuerza y claridad. Y esto genera una intención en crecimiento y éxito. Entonces, empiezas a confiar, sueltas, fluyes para liberar todas esas emociones negativas. Y como tienes que liberar tantas creencias limitantes y emociones tóxicas negativas. Entonces, tienes que hacer un trabajo diario de mucho tiempo para tú poder hacer esto. Yo tengo ya tres años de experiencia entrenando mi mente en el mundo cuántico. Llevo también tres años en el marketing digital. Y pocos meses, un mes exactamente en seminarios online. Donde era lo que yo estaba pidiendo para poder crecer y ser más abundante. ¿Qué quiero ver para sentir y atraer? ¿Qué es eso que yo quiero ver para sentir y atraer? El peor error que yo puedo hacer en este momento si yo quiero sentir y atraer es tener resistencia. Que es la energía contradictoria a mis deseos. Si yo genero resistencia, yo estoy teniendo una energía contradictoria a mis deseos. Entonces, clave para sentir armonía es estar en el aquí y la hora. Aceptando, aprobando, apreciando, permitiendo. Y quiero, cuando yo emito un quiero, ya yo tengo un deseo y eso me hace sentir bien. Y el sentimiento es lo que me va a permitir atraer a mi vida eso que yo quiero. Cuando yo digo necesito, es lo contrario. Ese es otro error. No podemos caer en la necesidad. Es porque eso es contrario al deseo. Y eso genera resistencia y una emoción negativa. Porque estás acelerando las cosas. Estás como pidiéndola desde la escasez. Entonces, ¿qué intenciones tengo para tener los pensamientos correctos y atraer X experiencia a mi vida? Ya que lo que siento es mi punto de atracción. Y la ley atrae la esencia de eso que tú piensas y crees. Cuando tienes expectativa, a mayor, mayor probabilidad de atraer. Entonces, evita. No pienso en lo que no deseo para no atraerlo y experimentarlo. ¿Por qué voy a pensar en lo que no quiero? Pero nosotros estamos acostumbrados a pensar en lo que no queremos. A mí me costó mucho tiempo quitarme esto. Lo que no me gusta, lo reemplazo por lo que me gusta. Es un entrenamiento mental que se hace a través de unas técnicas que yo enseño con vivo para ser libre. Es precisamente para que tú te empieces a enfocar en lo positivo, en lo bueno. Sanar lo que no te gusta desde lo positivo y vivir en el momento presente. Parto mi atención de lo que no me gusta. La pongo en lo que me gusta y cambio la inercia en su estado natural. Y soy atraída al objeto de mi intención deliberada. Porque activo mis cinco sentidos. El ver, escuchar, sentir, tocar, oler. Y cuando yo estoy en este sentimiento. Estoy permitiendo a mi intuición hablar. Hablar a través de mis cinco sentidos. Para eso hay unas técnicas de desarrollo. Señales de que estás manifestando. Ves personas que han conseguido algo parecido. Lo que estimula tu deseo. Observas nuevos aspectos de eso que deseas en distintas direcciones. Te das cuenta que piensas en eso y sientes entusiasmo varias veces al día. Te sientes muy bien respecto a lo que quieres. Defines lo que deseas y sintonizas. Cuando tú colocas segmentos de intencionalidad durante el día. Eso es muy importante hacer un plan de acción diario. Tú ya sabes lo que vas a hacer durante esos segmentos. Entonces esos pensamientos te van a conectar a tu deseo. Y eso va a traer a tu vida más rápido la manifestación. Y esta nos enseña que hay que vivir en el presente. La única razón para que el tiempo exista es que no ocurra toda la vez. Entonces tienes que vivir en el momento presente. Porque el pasado son recuerdos y el futuro es expectativa. Eso ya pasó. Y la imaginación es más importante que el conocimiento. Porque cuando tú empiezas a imaginar todos esos deseos de lo que quieres. Tú te conectas con una emoción positiva. Y tú crees en ti y tienes fe y dejas sueltas, fluyes. Y cuando empiezas a sentir eso, te empiezas a calmar y relajar. Y entrenando tu mente, te sientes más tranquilo y más relajado. Y todo se va dando. Cuando tú generas resistencia, cuando no se da. ¿Y por qué la gente no cambia? Pongo ese reloj así todo viejo. Porque la gente no cambia, está perdiendo el tiempo. No saben muy bien lo que quieren y el por qué lo quieren. No saben cómo empezar. No hacen lo que saben. No hacen lo que dicen que van a hacer. Están cargados de creencias negativas. Aunque sepan lo que quieren, están condicionados negativamente. Sus creencias subconscientes les impiden avanzar. Su mente les controla, tienen miedo y no los dejan tomar acción. Y eso es totalmente grave. Por eso nos tardamos mucho en tomar decisiones. Pero cuando somos conscientes de esto, de lo que no nos deja avanzar, podemos hacer el cambio. Y las leyes de la manifestación que yo enseño en vivo para ser libre. Porque hay que ponerle atención al mundo cuántico, a la energía, a lo que sientes, a lo que deseas. Al presente. Y así mejorar nuestra perspectiva. Porque la perspectiva es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros percibimos. Y cuando estamos percibiendo erróneamente, no estamos gestionando bien nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro entorno. Entonces tenemos que generar una sincronía entre lo que sentimos y pensamos. Y esto manifestará. Como dice el Kivali, el universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. Esto es un cuadro de Joe Dispenza, mi gran mentor, donde habla del cambio hacia la realidad, hacia la nueva realidad. Él le llama un nuevo estado de ser. Del viejo al nuevo. Cuando tú estás cambiando, tú tienes... Antes, el viejo tiene los mismos pensamientos. Tiene las mismas opciones. Tiene las mismas acciones y comportamientos. La misma experiencia y los mismos sentimientos. Es un ciclo. Pero cuando tú cambias ese nuevo estado de ser, que es lo que hacemos con el entrenamiento de vivo para ser libre. Tienes nuevos pensamientos, nuevas opciones, nuevas acciones y comportamientos. Nuevas experiencias y nuevos sentimientos. Y aquí empezamos con la primera ley. Principio del mentalismo. Tienes que entender que todo es mente. Todo lo que tú ves, vives, experimentas, se ha creado desde la mente. Y la mente es la única que ha hecho todo eso. Entonces nosotros no estamos absolutamente separados de nada. Tu mente es infinita. ¿Sí? Entonces así, entrenando nuestra mente, nos vamos a enfocar en lo que deseamos. Principio de correspondencia. Como es abajo o arriba, como es arriba o abajo. O sea, lo que tú sientes en tu ser interno, que interpretas a través de tus cinco sentidos. Si estás interpretando todo eso con creencias tóxicas, negativas, emociones falsas, etc. Tú no estás sintiendo lo que realmente eres. Quién eres, hacia dónde vas, qué es lo que quieres. Entonces estás totalmente en el pasado. Por eso con la guía trabajamos esto. Para que tú empieces a vivir desde dentro de la forma correcta. Y veas, antes de que suceda, sientas eso para que pase. Principio de polaridad. Todo tiene un par de opuestos. Todo tiene un polo negativo y positivo. Blanco, negro, oscuridad, luz. Amor, odio. Entonces estos opuestos se atraen precisamente porque nosotros tenemos que entender que para yo poder sentir dolor también tuve que haber sentido alegría. Entonces lo contrario es lo que me hace a mí darme cuenta de lo que yo realmente quiero vivir. O sea, los dos se crearon, los dos están siempre. Por ejemplo, el amor y el miedo. Uno piensa que el amor y el odio son contrarios. Es cierto cuando uno lo está mirando desde el amor y el odio. Pero lo contrario verdaderamente al amor es el miedo. Entonces cuando tú te das cuenta de que tú en vez de estar en amor estás en miedo. Tú puedes optar rápidamente por estar en amor y dejar un miedo al lado para ir desaprendiendo todas esas negatividades que tenemos que nos hacen sentir miedosos y culpables. Y pasar rápidamente al amor que es lo único que sana, que transforma y que hace que manifiestes una nueva vida. Principio de vibración. Todo vibra y todo se mueve. Y todo viene del 90% de nuestras creencias. Imagínate, el 90% de nuestras creencias van a condicionar mi vida. Y eso es lo que yo voy a vivir en mi momento presente. Entonces con la guía creamos un nuevo estado de ser con hábitos que los empoderan y les programan el subconsciente. Para así manifestar esa vida. Tenemos que generar nuevos hábitos de vida. Y eso es lo que enseño con Vivo para ser libre. Nuevos hábitos, nuevas herramientas, nuevos ejercicios diarios para poder vivir mejor. Principio del ritmo. Como hablamos de los polos. Todo avance y retrocede. Todo es una ida y una vuelta. Entonces mientras tú estés en la vida, ya tú sabes que hay un principio del ritmo. Que todo se mueve. Pero siempre hay una balanza que compensa. Entonces como sabemos que hay dos polos y hay un ritmo que compensa todo. Yo puedo volver siempre a mi presente. Porque cuando estoy divagando, estoy en el pasado o estoy en el futuro. Entonces yo siempre puedo volver a mi presente para vivir de forma que pueda corresponder lo que siento de verdad, lo que quiero, afuera. Principio de causa y efecto. Todo tiene una causa y un efecto. Y todo viene así. Mira, las creencias crean las palabras. Las palabras, los pensamientos. Los pensamientos, las emociones. Las emociones, las acciones. Y las acciones, los resultados. Entonces todo lo que sienta me llevará a una acción. Como decía Descartes, pienso y luego existo. Entonces cuando yo practico la coherencia entre mi alma, que son mis emociones, y mi mente, que son mis pensamientos. Yo empiezo a vibrar correctamente y empiezo a manifestar. Entonces todo está unido. Todo lo que tú pienses, hagas, sientas, va a tener un efecto. Entonces con la guía tú te vuelves muy consciente. Y gestionas tus emociones, porque sabes que al momento de sentir, pensar o hacer, piensas antes de actuar. Te vuelves menos reactivo. Y principio de generación. El padre es la mente, la madre es el universo y naturaleza, y ambos están en el todo. Todo en la naturaleza se crea con la ley del mínimo esfuerzo. No debo ser impaciente al resultado. Debo dejar fluir. Por eso es que yo tengo que entrenar tanto mi mente también. Para vivir en el presente, vivir más tranquila, segura, confiada. Entre más tranquila y segura, confiada estés, más me conecto con las leyes de la naturaleza. Todo tiene su tiempo. Mientras yo me conecto con mi propósito y me empodero. Y espero con paciencia, con fe, perseverancia. Nunca hay que parar. Cuando tú tienes un objetivo y estás haciendo el bien, continúa. Porque vas a empezar a ver las maravillas de la vida. Y no te esfuerces porque toda la naturaleza funciona por la ley del mínimo esfuerzo. Primero se es, segundo se hace y tercero se tiene. Esta ley es vital. Con la guía lo trabajamos. Ahora bienvenidos al marketing digital. ¿Por qué es tan importante el entrenamiento mental para nosotros poder vibrar correctamente con el marketing digital? Porque estamos nosotros viviendo una nueva experiencia de vida que es la de post-COVID. Que nos ha hecho cambiar mucho nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Y el trabajo y la economía se ha dado un vuelco tremendo hacia el internet. Cuando nosotros estamos entrenando nuestra mente y quitándonos todos esos paradigmas y todas esas creencias tóxicas que ya están mandadas a recoger. Y realmente nos ubicamos en el presente, entrenando nuestra mente hacia la verdad, hacia lo que deseamos. Nos vamos conectando con estas nuevas experiencias. Entonces, bienvenidos a la empresa 3.0. Cero renta, cero empleados, cero inventarios. Seminario Online es una parrilla de cursos digitales. Tiene más de 600 cursos digitales hoy. Que está en la plataforma Hotmart. Hotmart es una de las plataformas más grandes de Latinoamérica. Está en 180 países. Más de 150.000 productos registrados. Es con millones de usuarios. Una plataforma que te asegura los pagos, las comisiones, la relación con los alumnos, entre los alumnos y los creadores y los profesores. Entre los afiliados y los productores. Es una herramienta muy poderosa para tú tener tu curso online o estar en seminario online y ganar el 80% de comisión de todo lo que tú vendas en seminario online. Eso es una maravilla. El internet es la herramienta global que nos hace ser emprendedores digitales. Y seminario online tiene este beneficio. Él te da 600 cursos además para que tú los aprendas y que te van a convertir en un emprendedor digital. No sabes todo lo que vas aprendiendo diariamente para tú empezar a aplicar siempre. Tú vas aprendiendo y vas aplicando. Así soy yo. Yo aprendo y aplico, aprendo y aplico. Y todo el día estudio. Y eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo a entender las herramientas tecnológicas que yo necesito para seguir emprendiendo. Y crear mi marca personal, ¿sí? A través de las habilidades del marketing y de las herramientas tecnológicas que me van a ayudar. Me están enseñando también a tener contenido creativo y conectarme con una comunidad virtual que está en el mundial. Con inventarios digitales que son los cursos que me dan seminarios online. Yo también puedo crear mi propio curso y colocarlo en la parrilla de los 600 cursos. Él está buscando gente, que necesita gente que haga los cursos. Entonces, sin empresas físicas, no tienes una empresa física. No tienes empleados para renta, inventarios. O sea, todo eso es un camello. Y trabajas con un programa de afiliaciones. Es decir, trabajas con otras personas que se afilian a tu producto. Tú le pagas una comisión, como también con seminarios online, que nos afiliamos ahí. Y nos pagan el 80% de comisión. ¿Por qué ser un marketing digital? Porque el marketing de afiliados nos permite esas transacciones. Tener un sitio web, ¿verdad? Donde los visitantes van y lo visitan. El cliente compra tu producto. El vendedor paga una comisión. Creas una relación del vendedor con el comprador. Recomiendan tus productos. Los visitantes vuelven a interactuar. Es una cadena que nunca para. Y obtienes una comisión. Los afiliados obtienen su comisión por cada venta. Y Hotmart tiene comisiones del 30, el 40, el 50, el 60. Pero seminarios online nos dan el 80% de comisión. Si sigues haciendo lo mismo, vas a seguir trabajando para tu jefe. Entonces, mira esa imagen. Nunca te has cansado de estar bajo la sombra de tu jefe. De aquellas ganancias minúsculas. Es verdad. Tú nunca vas a poder prosperar. Nunca trabajando para otra persona. Jamás. Y vas a depender siempre de tu jefe. Vas a recibir órdenes. Estar horas trabajando para otros. Y nunca hacer tus sueños realidad. Por eso es tan importante la mentalidad de todo lo que les hablaba anteriormente del mundo cuántico. Cambia tu mentalidad rico. Nosotros estamos acostumbrados en estos países de Latinoamérica a pensar como pobres. A depender de una persona. Sobre todo las mujeres a depender de los hombres. Cuando no, no, tenemos que darnos la oportunidad de pensar distinto. Pensar como rico. Mira, el rico piensa en hacer más dinero. Piensa en grande. Vive en el futuro. Tiene múltiples fuentes de ingresos. Los activos digitales te permiten tener múltiples fuentes de ingresos. Incluso tú, creando tu propio curso, puedes tener múltiples fuentes de ingresos. Y deja la pereza, aplica lo que te enseñan, empieza ya, deja de perder tiempo, persiste hasta alcanzar tus objetivos y sea apasionado. Robert Kiyosaki nos enseña el cuadrante del dinero. En el E usted tiene un empleo. En el A usted es dueño de su empleo. Pero tenemos que tener la derecho. Usted posee un sistema y la gente trabaja para usted. Cuando tú estás en un programa de afiliados y tú tienes un curso y se te afilian mil personas, cien personas. Y las cien personas están trabajando, vendiendo tu curso y tú le estás pagando una comisión. Y ya tú entiendes que el dinero empieza a trabajar para ti. Cuando tú también estás en una parrilla de cursos digitales, más de 600 cursos, donde tú los estás ofreciendo, los estás recomendando, ahí empieza a circular el dinero. Tú ganaste el 80% de comisión. Imagínate. Este seminario es online. Los costos y gastos de tener un negocio físico o tradicional, agua, energía, alquiler, nómina y probablemente muchos más. En cambio, vendiendo los productos digitales del catálogo de seminarios online, ninguno. Entra a la industria del comercio electrónico de productos digitales ahora y gana el 80% en comisiones a través de la plataforma de Hotmart. Haz clic abajo en el botón y comienza tu negocio inmediatamente. Inmediatamente. Y ahora, ¿qué es Hotmart? Escucha qué es Hotmart. Este es Daniel. Él tiene un trabajo que no le gusta mucho. Trabaja para pagar sus cuentas, pero su gran pasión es la cocina. Daniel es tan bueno en lo que hace que sus cenas de amigos tienen siempre un gran éxito. Todos los que lo conocen quieren saber el secreto de sus recetas. Un día Daniel conoció a Hotmart y se dio cuenta de que podía transformar su conocimiento en un curso online y se convirtió en un productor digital. A Paula le encanta viajar y probar recetas diferentes. Ella siempre escribe en su blog sobre lo que le parece más sabroso y también lo cuenta todo en las redes sociales. Un día Paula conoció el producto de Daniel, vio que tenía mucho que ver con sus lectores y empezó a publicar como afiliada para ganar comisiones cuando alguien compra el curso. Cuando Javier vio la recomendación del curso de Daniel en el blog de Paula, no perdió el tiempo. Compró, empezó a estudiar enseguida y poco después estaba dando espectáculo en las reuniones de amigos. Cuando Javier compró el curso, Daniel se puso contento. Y Paula también, ya que ganó una comisión por su trabajo de difusión como afiliada. Lo mismo ocurrió cuando Ricardo creó un e-book sobre entrenamiento de perros. Bruna lo difundió como afiliada en su blog y Luis lo compró por Hotmart. Y también cuando Mónica usó las redes sociales para recomendar el curso de maquillaje de Thais. Cuando Lucas llevó sus clases de guitarra al mundo en cero. Y cuando Larisa utilizó todas las herramientas de difusión y venta de Hotmart para convertir su aplicación móvil en un éxito. Con Hotmart todo el mundo puede crear y vender un producto digital. O elegir entre miles de productos de diversos segmentos para promover. Una plataforma que reúne a todos en un solo lugar. Y además ofrece las mejores herramientas para que puedas vender más y pasar a vivir de lo que más te ilusiona. Igual que Daniel, que convirtió su talento en un éxito. Empezó a trabajar con su pasión y ahora puede pasar más tiempo probando nuevas recetas con sus amigos. Entonces, ¿qué contiene Seminarios Online? Seminarios Online, que está dentro de Hotmart, es una fábrica de productos digitales para ganar el 80% de comisión. Ellos te brindan la posibilidad de que tú ganes el 80% de comisión con los 600 cursos que tienen. Más, refiriendo y vendiendo Seminarios Online, te pagan el 80% de comisión. Y es un solo pago que tú haces de por vida, sin costos y gastos adicionales. Y todo el conocimiento que vas a recibir para tú convertirte en un emprendedor digital, en un marketer digital, es lo que necesitas para poder triunfar en el mundo online y ser parte de esos 23 millones de dólares en comisiones que están repartiendo durante estos dos años a las personas afiliadas. Tienes un apoyo de equipo de 26 personas que te responden, que están pendientes, que tú puedes comunicarte con ellos de forma accesible, accesible. Tienes eventos diarios con Mauricio Duque, que es el dueño, donde él te ayuda y te asesora como coproductor para montar cursos digitales. Tienes asesorías en la tarde de marketing con dos personas para tú poder entrar y asesorarte en cómo puedes potencializar y vender más. Tienes los hot links, que es Hotman trabaja con hot links, que son unos links que te permiten rastrear con las cookies la persona que hace clic en el link. Entonces, cuando tú haces clic ahí, tú tienes un código. Cada afiliado que se afilia a un curso tiene un código a través de un link. Y ese link siempre va a quedar. Entonces, la persona cuando le da clic, que tú lo envíes, a ti te va a llegar la comisión por ese código que está asociado a ese link que queda en el cookie del internet. Y estás en contacto con ellos siempre por email, por redes sociales, está en Facebook, está en Telegram, donde en Telegram están siempre colocando información todos los días. Duque es quien, Mauro Duque es quien administra Telegram. YouTube están siempre colocando todas las capacitaciones y eventos, entrenamientos. Tienes Facebook para preguntar, para opinar, para también enriquecerte de la información. Entonces, es bien interesante. Tienes el catálogo, la de masterclasses.la, el catálogo de todas las clases, los 600 cursos que hay hoy digitales. Esta es la plataforma, cuando tú entras, al mano izquierda está el entrenamiento primero de seminarios online donde nos entrenan y hoy en día están remodelando, haciendo una reconstrucción de todo porque la industria está creciendo y hoy es el momento de entrar. Entonces, está creciendo de una forma exponencial y lo que hizo Mauro Duque fue reestructurar todos los módulos, los primeros módulos. Entonces, hoy en día vas a encontrar esos primeros módulos reestructurados con la información mucho más práctica para ti, para poder aplicar más rápido. Y luego de eso están todos los cursos que tú vas a vender. Precisamente te los dan para que tú los aprendas también, que te sirvan para ti, pero también te sirvan para ti y vender y ofrecerlos. Y tú te dediques a un nicho. Por ejemplo, tú quieres el nicho de las mujeres embarazadas o quieres el nicho de la alimentación consciente para niños. Tú vas escogiendo dónde te quieres desarrollar, estudias esos cursos y eso es lo que vas ofreciendo. Yo por lo menos me estoy desarrollando en la parte de emprendedora digital. Y hay demasiados cursos buenísimos que ya he aplicado. Me han ayudado muchísimo a empoderarme en esta rama. Además que yo tengo mi curso en Hotmart, mi libro. Entonces, todo esto son herramientas y posibilidades que tú puedes tener hoy. Y te dan una carpeta compartida en Drive de Google, donde tienes todos los recursos, la información que tú necesitas precisamente para ofrecer los cursos, para vender los productos digitales con sus videos, sus formatos. Acuérdate de cuando tú montas un curso y tú se lo entregas a ellos, ellos hacen toda la parte de diseño, los recursos que tú necesitas para promoverlos, los videos también te los pueden editar, los diplomas por venta, los certificados de los mentores, toda esta información. Y yo tengo unos regalitos para ti. Si tú me escoges a mí como mentora, yo te voy a dar asesoría gratuita de las dos partes de mi guía, que es autoconocimiento y transformación. Son dos partes maravillosas que trata sobre la energía cuántica y cómo nosotros debemos aplicar la energía cuántica para poder transformarnos y manifestar esa vida que queremos. Eso te lo voy a dar gratis, totalmente gratis. Vamos a hacer reuniones semanales de acompañamiento y empoderamiento. Te voy a decir qué hacer, qué no hacer, en toda esta parte de las reuniones semanales para que tú hagas el proceso mucho más rápido, ya con base en mi experiencia. Trabajar a Hotmart, hacer tus primeras mentas, trabajar con el marketing, a ganar afiliándote ya a Hotmart para que vendas mis productos digitales. También te voy a dar los hotlinks para que tú empieces ya a vender mis productos digitales y ganar dinero por ahí. Y te voy a enseñar a cómo cotizar. Cotizar ahorita en commodities, en acciones, en divisas, que es súper importante empezar a operar. Es que ese dinero que tú vayas recibiendo lo vayas invirtiendo de la forma correcta y en operaciones con una persona que te va a ayudar a que tú sigas invirtiendo y no pierdas dinero. Ahorita esto es lo que se está moviendo, sobre todo la marihuana, el cannabis, que la están autorizando ahorita en Canadá. Entonces las acciones están full en venta. Y hay muchas otras divisas comoditas que se pueden operar. Todo eso se hace en la medida de estar atentos a lo que está pasando en el mercado, que estamos trabajando con una persona que nos está ayudando y colocar el dinero y sacarlo en el momento adecuado. Y hay que invertir en inmobiliaria. Estos son mis productos digitales, que también los puedes ya tener tú. Estos son los productos más vendidos. Ahí no se ve muy bien. Pero imagínate, hubo solamente del 16 al 22 de julio, 5.421 ventas por medio del teléfono de seminarios online. Y en la web solamente 842. Los países, tú vas hacia países como México, Estados Unidos, Chile, son los que más se venden. Colombia, Perú, Argentina, Puerto Rico, Ecuador, España, Panamá, Costa Rica, Uruguay. Esos son los países que más venden. Seminarios online nos van dando, nos certifica cada vez que vamos generando ciertas cantidades. Entonces, estas son todas las personas que han generado hasta 50 mil dólares, 100 mil, más de 100 mil dólares. Es muy interesante. Estos son links que te los paso por mi canal de Telegram. Es muy importante que te unas a mi canal de Telegram, donde coloco toda esta información y texto al día. Y también te unas a los links que yo envío por ahí de seminarios online, precisamente para que tú te unas en eso. Te unas a ellos y vayas conociendo mucho más de qué trata. Entonces, ¿quieres vivir mejor? Imagínate todas esas imágenes tan bellas. Puedes empezar a invertir en inmuebles, empezar a alquilarlos por Airbnb, ganar un dinero sobre esa inversión, tener la vida que quieras, el apartamento, luego ser maravilloso, la cocina, viajar a donde quieras, trabajar así como ella, o ser un hombre en cualquier parte del mundo, sin necesidad de tener una empresa y tener todos esos problemas. Andarte de tus lujos, de avión, de ferry, yate, lo que quieras. Nosotros realmente somos los creadores de esta maravilla de vida. Cuando nosotros entrenamos nuestra mente hacia la cuántica, empezamos a manifestar todo. Es maravilloso. Entonces, te inscríbete ya. El acceso lo puedes ver debajo de este video. También me puedes contactar y hacemos una llamada perfectamente para yo poderte explicar todo, 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 todo esto. La importancia del inconsciente colectivo, lo que decía Carl Jung. De manera inconsciente absorbemos información proyectada por nuestras creencias. Y esto nos conecta todo y nos influencia. Entonces, tenemos que trabajar mucho nuestras creencias para vivir siempre en abundancia y estar atrayendo nuestra vida a eso. Y la vida te da dos opciones. Basas tu vida de experiencias pasadas en un tiempo lineal o futuro predecible, que ya lo sabes, que tú estás controlado por tus emociones negativas pasadas. O te das la oportunidad de conectarte a una nueva realidad a partir de lo desconocido que tú estás trabajando para que suceda, estás sintiendo antes de que pase. Y empiezas a vivir todas esas experiencias. Bueno, gracias por escucharme. Vanessa Cárdenas, Ventura Cuántica y Digital. Estos son mis datos. Mi WhatsApp, mi email, contacto arroba vivoparacerlibre.com Mi página web, www.viveparacerlibre.com Y mi Instagram, vivoparacerlibre.com Puedes contactarme, agendar una llamada, conversamos del caso y te estaré orientando de la mejor forma posible. Abajo encuentras todos los links para indagar más sobre estos temas. Un abrazo. Cuídate mucho. Chao. Chao.